Vamos con el último ejercicio, el ejercicio número 54 de la guía UNAM 2023 para ingreso a la universidad en el área de ciencias sociales, estamos en la sección de matemáticas, por fin ya terminamos, estamos en la pregunta número 64, dice ¿Qué tipo de cónica representa la ecuación y cuadrada más 4x más 2y más 16 igual a 0? Bueno, recordemos que en la sección de geometría analítica pues tenemos fórmulas para diferentes tipos de cónicas o de formas geométricas, tenemos por ejemplo el de la parábola, el de la elipse y el de la circunferencia, la hipérbola, etc. Lo que tenemos nosotros que conocer es, o más bien dicho tenemos que saber identificar, cuando nosotros tenemos solamente una variable elevado al cuadrado, quiere decir que va a ser una parábola, cuando nosotros tenemos dos variables, aquí vemos la x y la y, pues quiere decir que es ya sea una elipse o que sea una circunferencia, esto dependiendo de la forma de la ecuación en cómo la den, Bueno, ya vimos que esta solamente tiene una variable elevada al cuadrado, por lo tanto quiere decir que es una parábola, esta parábola está en función de x y esta parábola que nos muestran está en función de y, ya que determinamos que es una parábola, hay dos cosas que identificar, bueno, cuando una parábola tiene su vértice, recordemos, bueno, lo voy a dibujar aquí súper rápido, tenemos un plano cartesiano y mi parábola, si su vértice está en el origen, me equivoqué, perdón, si su vértice está en el origen, o sea en la coordenada 0, 0, pues quiere decir que su fórmula será más o menos de esta forma, Si tenemos cualquier otro argumento, entonces quiere decir que la parábola tiene centro fuera del origen, o sea, por decirlo, a lo mejor está de este lado, o a lo mejor está de este lado, etcétera, ¿no? Como aquí vemos que estas fórmulas no se asemejan a esta, quiere decir que nuestra parábola está, su vértice está fuera del origen, y esa sería la respuesta, ya vimos que como nada más tiene una variable elevada al cuadrado, perdón, es una parábola, y como tiene más argumentos, entonces la parábola tiene vértice fuera del origen, y esto significa que sería el inciso de...